Hey bro, el boyshot, quítaselo a la droga Listo A ver a ver Ahí está Ya Vamos a ver qué pedo Mira que están los pinches sonido Vamos a ver Soy la millón Eh? Soy la millón, te lo traigo una pinche catania Ay, ay Yo lo puedo pomod, güey, que la... Que la asha es más allá de crato, güey Ah, tengo Un jackie, güey Verga, me agarró Ya, ya Ah, no mames Si me quedé con la catana y tiré la pistola, ¿cómo está el pedo? Si, güey Solo puedes traer una aquí, al parecer A la verga, me agarró un hunter, güey Ya lo digo Hay un poco de mods, tío Esa le puse la del... Tengo un escopetón Llevarle escopeta Yo también agarré escopeta Ah, que, ¿agarraste municiones? Ahí está, ya puedes tener dos ahora sí, güey ¿Por qué? Porque ya tengo la... Ya tengo la escopeta y tengo la pistola, güey La pistola voy a poner la catana en lugar de la pistola La pistola voy a poner la catana en lugar de la pistola ¿Cuándo es para acá? Vamos para acá Vamos para acá No, no es por ahí, güey Y con la espada te puedo pegar, güey Verga, duele un... Un tanque, güey Un tanque, güey Ahí está, se mueve el puto tanque, güey Ahí está, se mueve el puto tanque, güey ¿Dónde se lo estima el puto? ¿Dónde se lo estima el puto? ¿Por dónde es? Por acá, güey Es que le da Ah, me agarro un falter, güey ¿Ya? Sí, man, ya Verga, salí volando Cúbrate, güey Ahorita que puedas, cúbrate 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 Basta el 3, creo O el 4 Ya No mames, no está mi vida A la derecha, ¿no? Abajo No necesito, güey Tengo 84 Ah, sí, güey 64 Era el otro Te confundí Voy a recargar, güey Pinches zombies que salen corriendo, pues de puta, güey El Carlos, güey, jugamos a este, güey Tiene un map donde... Los pinches... Especiales, güey Es el de ni pu... El de los Teletobbies y la verga, güey Ah, ok Vamos Vente por acá, güey Un boomer No me puedo subir ahí, güey Por acá No, güey No, güey No, güey No me dejó Por acá, entonces, güey Y le agarró un cabrón a este, güey Ya te agarró un culpetazo Aperte, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahora se cubra, güey No mames, güey Se mueve bien lento Eso es un gadeo Ahí está Listo, güey Con... Por acá, güey Por acá, güey El pedo está mal, güey, que hay que explorar todo, güey Porque muchas veces hay sangre, hay... Esco chingadera y media, güey No había nada, güey Para acá A meterme la otra casa Yo estoy matando así fuerte, güey Marcos Pichos zombies morados, güey Vamos a la casa esa, güey Ahí veo cuánto llevo Ok Necesito balas, güey Se me acabaron, güey ¿Estás esperando a los babosos o no? Te estaba salvando, güey ¿No te puedes meter las cartas? Sí, güey Hay unas que sí, hay unas que no Venganse, güey Venganse, güey Ahí veo cuánto Ahí viene un pendejo, ¿verdad? Esco sin Charlotte Verga Y unos escopetazos que no se murió a la derecha, güey Viene un boomer Ya lo viste eso Es el gordo ese que anda para allá, ¿no? Sí, man Se fue, güey, la verga Es que se esconde y explota el culero, güey Allá está, güey A lo verga ¿Dónde está el culero? Listo Verga, hay un chingo aquí, güey Un Hunter, 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 Hunter El Hunter es como el pinche asesino Sí, man Sí, yo lo conozco, más grande Ah, ¿te lo conozco? Acá está un pinche yo aquí, güey, arriba ¿Un qué? Un güey aquí A lo verga Ey A eso sí no lo conocía, güey Ese que chingados haces, es como el Hunter, ¿verdad? Sí, es como el Hunter, pero se te cuelga, haz la cuenta, güey El... Con la E abres la puerta, sí, güey Ah, yo la estaba destrozando, güey Ah, yo la estaba destrozando, güey Bátele una granada para que se vayan Ah, puta madre Perfecto Me baje, güey Me baje, güey ¿Y el boomer se escondió a la verdad? Sí, está escondido, güey Aquí está, güey, ya lo maté Me ha explotado el culero, güey Acá está una escopetona, güey No, güey, ya está la ganaron, güey Acá arriba, güey Acá arriba, güey En la casa del árbol, arriba, güey Acá hay armas, güey Acá hay armas, güey Ah, ok Pero este es un rifle de casa, güey No, 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 no Me gustaba la escopeta, güey Yo traigo la escopeta, güey Pues acá hay más, mira Acá hay una matralleta, güey Buga Buga Y balas, no había balas, ¿no? No, no había balas, güey Hay un Spocker, güey ¿Qué hacen esos culeros? Tienen como una patalla de humo, güey, cuando los mata Pinche punter ese le pedo un escopetazo, no? Eso murió, güey Hubieron un Charger, güey Ya me va, ya me salió, güey Ya, ya también ¿Verdad? Pinche pueblo de red, ¿no? Si, mole Puro zombie, pendejo ¿Para acá será? ¿Para dónde? O sea, güey Puede para donde estás tú, güey Verga, salió un chingo de zombies, de repente No te paga, güey, entonces A ver, contigo ¿Qué se escucha, güey? Smoker Otro gordo Ahí está, ahí está Pinche champarrito de mierda Es el Gollum, ¿no? Es el Gollum, ¿no? Es el Gollum, ¿no? Sí, no El Yoki Espérate, espérate, güey ¿Qué dice que te ocurre? No te paga la unión Puede para aumentar la salud temporalmente No sé, güey No sé, güey Hay una bruja por aquí cerca, ¿no? a la droga a la droga ¿te han culiado esa? si wey eso morió muy rápido porque le tiré con todo a la droga a ver que ya no traigo balas usa la pistola la pistola son balas infinitas no tengo la pistola no tengo la pistola vete para acá entonces vamos a ver si hay algo pero pinches brujas wey les matas y no te dan nada un counter wey oh no perro vamos a hacer un counter un counter wey un counter wey un counter wey que soy frío wey lo pusiste en dificil jejejeje jajaja 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 No, ahí está, ahí está. Cúrate si quieres, güey. Eh, eh, eh. Oye, voy a ir con el suerte. Aquí con el 4. Sí, iba a tirar el molotón. Siempre aplasta el 3, güey. Es el 4 aquí, a la verdad. Sí, pues yo también iba a tirar la bomba a molotón. Acá hay chingadera, güey. Acá hay... ¿Cómo se dice? Municiones. Ya, ya. Aunque... Mira, aquí está un rifle con mira, macana. Ah, no, tú no eres... Ya. Listo, ¿y qué? Pensé que eras el Nico, güey. Y el Nick tiene un rifle igualito, pero sin el pinche. ¿Cómo se dice? Parece en la mira, güey. Se meten por la ventana también, ¿es el topo? Sí, güey. Ah, me... Ahí está en la madre con la espada. ¿Ah, sí? Ahí está el chingar mill. ¿Qué es yo wrong, güey? Me pongo la mano. No, pues... Tú qué decías, a ver si se... Sí, sí te pegaba, tío. Ah, güey. Espérate para que me vamos. ¿Puera la espada? Ah, güey. Me pongo el smoker. Sí. Me pongo el... Un smoker, güey. Un charger, güey. Veado. La mataste. Tío, esta madre tiene un punter de mod, güey. Hay una espada que es la de Star Wars y la era acá, güey. Ah, usaban el láser acá. Sí, man. Se oye otra roja, güey. Son los que lloran, ¿no? Sí, man. Me entra acá, güey. ¿Qué? Allá arriba está un pendejo, güey. Ah, sí? Sí, no. Se oía medio raro, así como mal. Ah, pues tu subrino se la llevaba jugando a este, ¿no? Sí. Ahora juega. Ahora juega el puro Pinship Fable, esa madre. Ah, es que lo pongo a comprar, güey. Ya le paró el otro del... El Dragon Age con esto lo venga jugando. Todo eso. Ese ya no lo he visto que juego. ¿Vas a atar a la bruja o no? Anda un boomer ahí arriba, güey. Echengar a su madre, boomer. Pero, ¿dónde está la bruja? Para acá, la escucho llorar, güey. Ahí está dentro de ese cuartito, vas a ver. Verga, se dejó un veneno. A ver, güey. Vamos, mejor sin activar a la pinche bruja, güey. Viene... Ah, me agarró el hijo de puta, güey. Atrás, atrás. Oh, lo caos, güey. Vamos, mejor, güey. Parece que no tiene fin esta madre, aquí. Vamos, vamos, güey. Vamos. Aquí está la bruja, güey. Eso murió el hijo de puta, güey. Se deben de estar escondidas, que no, güey. Sí, supuestamente son... Aquí hay otro. ¿Otra? ¿Ya te tocan y te mueres, o qué feo? Sí, güey. Está feo, la madre. No, güey. No, ni se tirase, güey. Cúrate, güey. Cúrate, güey. De culo, aunque hay dos brujas, güey. Qué raro, ¿no? Hay un jockey, güey. Aquí hay un escopeta, también, güey. Ah, sí? Una escopeta con una luz. Ah, déjala, agarro, porque no tengo bala, güey. Ahí está. Ahí está, no, vamos a la agarra. Aquí está otra, mira. Pues es que... Ahí está el jockey. Me agarró el hijo de puta. Ahí está. Ah, no, 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 no. Imagino que es por ahí, ¿no? Pues sí, porque está lleno de raza. Ah, el ácido se no es puro, güey. Ah, ok. Vieron putero, gente, güey. Es esta mierda con la pinche espada, güey. Ya, ¿nos bajamos de aquí? ¿Por dónde chingados, güey? Sí, 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 vámonos. Tienen una granada, güey. Vente, vente, vámonos. La telepa que salgan para allá atrás. Ah, ok. Los distrae, se malo. Sí, man. ¿Otra bruja, güey? Ya, vivo. ¿Te hace disparar? Un huevo. ¿Qué? Siempre Mr. Doc asustado a la bruja. ¿Qué disparo primero, yo creo? ¿Y ahora estás sistemando? ¿Las quitas de... Sí, tengo. Ah, ok. A la verga, uno de esos pendejos que te agarra, güey. No, es un tanque ese. ¿Me mató a la verga? Sí, güey. Esto es un... Me mató también, güey. Son pinches tanques estos, güey. Veo como jefitos estos, güey. Deja a puso a otra pinche bruja, güey. No, no, no. Verga, me arrumo de esos de lengua, güey. Desde kilómetros acá. Ya lo viene. Ah, ¿qué pedo? ¿Otra bruja? No, ese era que un... ...hunter. Están curando, güey. Ahí está, güey. Aquí te curaron, ¿no? Sí, ahí tú te van a curar, creo. Espérate más. Ya, ya, ya. ¡Otra bruja, güey! ¿Qué está? Hay un chingo, güey. Sí, 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 vale ahora. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡No mames, güey! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! Ojalá le agarramos una misión difícil, no más. Pues yo creo que sí. El mono mío dice que está jodido olímpicamente. Mira. ¡Vete, vete! La otra es también, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un merguel! ¡Ah, un shardler, güey! wey ya tenemos que llegar a una casita vamos por aquí las ciegos están culeros, no más si no corren nada los monos agua, sucede, ticno otra mucca? ah no, donde? dar un piso contra el cagado el scooch fue hasta la bruja? no el scooch fue oh ya dijo uno, ah? para que venimos? si no? si, para que venimos algo más para arriba el todo verga me agarró un punto esas muñecas de esas que corren me acuerdan ya? ya wey si dices que si caigo una vez más no lo voy a contar vamos a la pinche de adrenalina wey ah sirve para eso? no, pero a veces es más rápido ah, acá te vienen unas pastillas wey ah, acá te vienen unas pastillas wey ahi esta wey ahi esta wey ahi esta wey tres tometros no sonados ya te salgo para wey escopeta esta bien culero escopeta? si que escopeta traes? una de dos puta madre viene que wey que wey que 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 valia que 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 A ver Mejor que nos vamos a mover, pero no me van a... No vamos a salir de aquí, no? El puto boomer valla de aerea Vamonos, vamos, aqui esta el elevador Chingas tomar hoy nos fue bien mal me sigo escuchando a la pinche bruja capaz que sale a lo último simón aquí está güey vente con cuidado se me hace ruido la hace enfocar o la matamos en su madre yo nomas traigo ocho balas vi como tres balas en la cabeza y escucho otra cabrón a la verga me agarré un shard la otra puta bruja un hater güey lleno arro ahí está enfrente de la bruja eh güey ¿dónde güey? ah ya le vi, ya le vi, ya le vi nos vamos así no? vamos corriendo sin ver güey vamos para acá oh otra de tiro hay otra la verga güey si hay otra aquí cerquita pero esa no la veo verga aquí está cerrado voy a dar la vuelta no 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 verga aquí está enfrente güey ah me agarró un un slicer güey ay güey 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 a la verga güey quien despertó la bruja un bot güey yo no estoy bandeando güey a ver pero a ver creo que te veo resplandecer ahí aquí ya estoy fuera de la maleza güey ya yo también ahí está la puta bruja güey gordo güey Acá está la bruja, güey. No, no, no. Ahí está corriendo como loca, güey. Ahí está arriba el techo, ¿ya lo viste? Vamos a llegar, güey. Ah, es que yo estaba viendo sin colgón. Ya, ya me pottearon. Sí, me está ya me potteando, güey. Está un jokey, güey. Ahí viene el cabrón, güey. A ver, que no nos mataron nada. Oye, qué cabrón es esta misión, güey. Maxisio. No veo nada de color, güey. No tengo nada. Ay, Yasin. Yasin me la pasé toda la misión sin ver nada, güey. Uh-huh, 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 we made it. Oh, yeah. Es apenas a la verdad. A ver, aquí hay que dejarla a la verdad. Sí, vais tú, güey.